La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es una institución querida y reconocida en nuestro país. Su labor de seguimiento, construcción de informes y llamados permanentes han contribuido significativamente al respeto a los derechos humanos en Colombia. Invitamos a Juan Carlos Monge, representante adjunto de la Oficina de Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien nos dará unas palabras en este encuentro. Juan Carlos, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera saludar primero al padre Francisco Eru, presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, a los comisionados Alejandra Miller, Lucía González, Catalina Díaz, Carlos Martín Bernstein y a nuestro amigo y colega Alejandro Valencia. Y en nombre de la oficina, presentar más profundo reconocimiento y saludo solidario a los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales de todo el país, tanto a los que están presentes hoy aquí en Cali como a los que nos siguen en todos los territorios. Es muy difícil decir algo después de escuchar sus testimonios durante toda la mañana, después de ver también el arte que encierra mensajes tan fuertes como estas fotos que están colgando en bloques de hielo. Pero de todas maneras, quisiera también, bueno, quisieramos rendirles ese homenaje y queremos saludar también a las organizaciones de familiares de víctimas y a las organizaciones de derechos humanos acompañantes, agradeciendo enormemente la invitación para estar con ustedes en este momento tan importante y reiterar nuestra admiración por su lucha inquebrantable en la búsqueda de la verdad y la justicia de sus seres queridos o por sus seres queridos. Negar lo que ocurrió o minimizar sus impactos compromete la búsqueda y el esclarecimiento de la verdad. Por ello, el proceso de confrontación del pasado que tiene lugar en este momento en Colombia requiere como condición esencial el reconocimiento extrajudicial y judicial de las víctimas y sus familiares, así como la satisfacción integral de los derechos de las víctimas de conformidad con las normas y estándares internacionales. La oficina valora enormemente este espacio nacional promovido por la Comisión de la Verdad que contribuye por una parte al esclarecimiento de los hechos, al reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos y a visibilizar los riesgos individuales y colectivos a los que se exponen los familiares, las organizaciones y comunidades que luchan contra la impunidad. Estos espacios de escucha y reconocimiento constituyen una oportunidad única para restaurar la voz de las víctimas y poner en el centro de la discusión pública sus relatos y sus historias que escuchamos esta mañana. De la misma manera sirven esos espacios para visibilizar los impactos individuales, familiares y colectivos que sufre toda la sociedad causados por las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas durante el conflicto armado. La participación de las víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil en el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos es fundamental para afianzar sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Su lucha debe ser reconocida y resaltada. Sin su perseverancia, las atrocidades sufridas no se habrían develado. Y aquí yo quisiera hacer una pausa sobre estas cifras que hemos estado, de las que hemos hablado todas las mañanas, para recordar y enfatizar que las víctimas no son un número, ni están llamadas a simplemente llenar unas estadísticas. Detrás de cada víctima hay una persona, hay una historia, hay un tejido desgarrado por la violencia, hay un drama personal, un drama familiar, un drama en la comunidad y un drama para esta nación. Así es que la discusión sobre cuántos son, si son más, si son menos, debe pasar a un segundo lugar y reconocer que cada víctima importa y que cuantas más sean, más importancia se debe dar al tratamiento de estas violaciones graves de los derechos humanos. Víctimas, familiares y organizaciones han tenido que transitar este camino en un ambiente a menudo hostil y adverso. Muchas de sus denuncias fueron negadas, archivadas o mal tramitadas. Por esto mismo, han sufrido agresiones, persecución y estigmatización. La oficina, a cada una de las personas que trabajamos en ella, quisiera reiterar la necesidad de garantizar la participación de las víctimas en condiciones de dignidad y seguridad. Es fundamental que las autoridades estatales refuercen las medidas de atención, prevención y protección frente a las amenazas y agresiones a familiares de las víctimas, sus representantes y testigos. La defensa de los derechos de las víctimas de las ejecuciones y las denuncias ejercidas por familiares y organizaciones han tenido un carácter fundamental para promover la investigación integral de los hechos y la adopción de medidas institucionales de diverso contenido. Su firme compromiso con la memoria y la verdad permite que la sociedad conozca hoy la complejidad de las ejecuciones extrajudiciales que sucedieron. Su búsqueda incansable de verdad y justicia ha permitido avanzar en el esclarecimiento completo de los hechos y en la determinación de los responsables. Violaciones graves a los derechos humanos, como son sin duda las ejecuciones extrajudiciales, marcan de manera indeleble a las personas victimizadas y a sus seres queridos, manchan la vida institucional de la nación y dejan una huella de dolor en toda la sociedad. Al no ser confrontadas, se está incumpliendo con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos que demandan la lucha contra la impunidad, la adecuada rendición de cuentas y la reparación integral para las víctimas. La oficina está en Colombia desde 1997 y desde su primer informe en 1998 ha documentado y ha hecho público a nivel nacional e internacional la ocurrencia de casos de ejecuciones extrajudiciales en el país. Sin embargo, fue a partir del año 2003, principalmente entre 2013 y 2008, que alertó acerca del aumento de esta práctica, que tuvo este fenómeno, como sabemos, impactos particulares y concentraciones en algunas regiones del país, como lo vimos hoy. Durante todos estos años, la oficina conoció la gravedad de lo ocurrido y formuló recomendaciones orientadas tanto a la prevención de futuros casos como a la adopción de medidas para garantizar el esclarecimiento de estas violaciones y el juzgamiento de los responsables. Los mecanismos que se adoptaron en el marco del punto 5 del Acuerdo de Paz para promover los derechos de las víctimas brindan una valiosa oportunidad para promover el reconocimiento de las violaciones de las víctimas, de los daños provocados y también para generar transformaciones que eviten en el futuro la repetición de estas violaciones graves. El Estado tiene la obligación de brindar respuestas adecuadas y efectivas en relación con los crímenes en contra de sus familiares y garantizar las condiciones necesarias para la defensa de sus derechos. Reiteramos la necesidad de que se brinden todas las garantías para los familiares de las víctimas, sus representantes y para quienes aportan al esclarecimiento de estos hechos. Su participación y contribuciones constituyen una voz primordial en el proceso de justicia transicional. La oficina exhorta a continuar promoviendo la efectiva materialización del principio de centralidad de las víctimas que supone una vigorosa participación en todos los procedimientos y acciones que llevan a cabo los mecanismos del sistema integral para la paz y que les permite ocupar el lugar que les corresponde en la esfera pública. Reiteramos a los familiares de las víctimas, a sus organizaciones y representantes y a las organizaciones de derechos humanos acompañantes nuestro compromiso y entera voluntad para continuar acompañando su trabajo en esta larga lucha que han dado para esclarecer estas graves violaciones de derechos humanos. Solo el esclarecimiento completo y total y la sanción de los máximos responsables fomentarán la consolidación de la paz, el Estado de Derecho y la democracia. A la Comisión de la Verdad y a las instituciones que conforman el Sistema Integral para la Paz y a las demás instituciones del Estado les ratificamos nuestro compromiso renovado para continuar cooperando con nuestra cooperación técnica en la prevención de hechos de esta naturaleza y seguir realizando procesos de rendición de cuentas que guarden plena correspondencia con los derechos de las víctimas y las normas y estándares internacionales en derechos humanos. Finalmente, una nota que ha salido aquí varias veces y es la buena noticia de la prórroga del mandato de la Comisión. Esa es una buena noticia. Esto da un mensaje de esperanza a las víctimas que son el objeto y la razón de ser de este trabajo por derribar las mentiras con verdad. y eso es un aliciente que hoy una buena noticia que podemos todos celebrar que tenemos un plazo mayor que la Comisión tiene un plazo mayor para que el resultado sea aún mejor que la diseminación del informe y sus recomendaciones sean mejor conocidas por todas y todos los colombianos. Muchísimas gracias. Aplausos